No sé qué, qué es el hijo. ¿Cuándo? No, aquí, nada, yo pongo en la... Mamá, ¿qué se pinta? Te gusta el coche que me veo regia. Oye, perdón, ¿dónde es la fiesta? Ay, cuándo es ignorante, no tiene idea de lo que es el estilo government. ¿Qué? Government, gobierno en inglés, oye. Lo que pasa es que ayer salí con mi hermana, mira, lo pasamos regia, nos reímos, bailamos, cantamos y además tuvimos una conversación bien profunda entre las tres. Ah, ya, profunda, o sea, sobre todo tú, una conversación, tu hermana es profunda, yo... Ay, este cuatón, ya, un tema familiar. Bueno, es una de esas conversaciones que una tiene una vela. Mamá, mamá, a ver, stop. ¿Qué onda, qué pasó? Vamos al grano. Bueno, decidí dedicarme a la política. ¿Qué? Sí, el parlamento es mi objetivo. Pero, mamá, que estás loca. ¿Por qué? Oye, como la linda cardona, como la regandoña, se teca las... Pero, mamá, eres tú, pareces que tomaste mucho copete anoche. Pues, Cami, Cami, yo creo que son los sombreros que está usando la regina, como que se le calientan los pensamientos... ¡Pero, Cami! ¡Au! ¿Por qué no te quedás con el imbécil de Gabriel y dejáis tranquilo a Vicente? Tania, por Dios... Shhh... ¿Pero eso?